¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. En este día compartimos la clasificación para ti, querido joven, aroma a sábado. Inspirados en San Mateo capítulo 5, los versos 21 y 22 que nos dicen, ya saben que se dijo a los antepasados, no mates, el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo, el que se enemiste con su hermano será llevado a juicio, el que lo insulte será llevado ante el Consejo Supremo y el que lo injurie gravemente se hará merecedor del fuego de la jehena. La reflexión para este día se titula el homicidio del sermón del monte. Carolina Ramos nos comparte una de sus anécdotas que te relataremos a continuación. Un día, una amiga me llamó porque quería pedirme perdón. Había hablado mal de mí y sentía que tenía que arreglar eso conmigo antes de la Santa Cena del sábado. Cuando nos lavamos los pies y participamos juntas de los emblemas, fue sumamente significativo. Entendí que su corazón estaba en plena sintonía con lo que Dios pedía y se transformaba en un canal limpio para ser de bendición. Mi amiga me enseñó con esa actitud que había comprendido la profundidad y la aplicación práctica de los mandamientos. No, no hubo homicidio abierto en las predicaciones de Jesús aquel día, pero sí muchos que creían que, por no estar presos, estaban libres de culpa y se dieron cuenta de que eran homicidas. ¿Y nosotros? En su amor, Dios nos dio los mandamientos para protegernos, para recibir sus pensamientos y elevarnos por encima de la tentación y los deseos y tendencias naturales. Así lo comenta el deseo de todas las gentes en la página 274. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado, por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que vienen a través de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero si eso no los hace sinceros, bondadosos, pacientes, tolerantes e inclinados hacia lo celestial, es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. Edith, página 276. Querido joven, Jesús habló de cada mandamiento por separado y explicó su profundidad en cuanto a requerimientos. No les quitó fuerza, sino que mostró cuán abarcantes eran sus principios. Así como los judíos se constituían en homicidas por albergar odio en su corazón hacia los romanos, nosotros podemos estar infringiendo este mandamiento hoy. ¿Sabes? En el discurso del maestro de Jesucristo, en la página 48 y 49, encontramos el siguiente fragmento. Existen grandes principios de justicia que gobiernan la vida de todos los seres inteligentes y que de la conformidad a estos principios depende el bienestar del universo. Entonces, querido joven, quizá necesites llamar a alguien hoy para pedirle perdón. ¿Qué palabras usarás para referirte a otros en este día? Dios te bendiga y podamos cultivar una hermosa relación amistosa con todos nuestro prójimo. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa. Gracias por ver el video.